Recuerdo aquella tarde que trabajaba Yo iba en la caravana, fue cuando te miré Entre el vidrio polarizado y las armas y alguien encapuchado No te pude ver bien Aunque solo fueron algunos segundos Te clavaste en mi mente y no lo podía entender Hoy que te tengo a mi lado me siento afortunado De tenerte y no te quiero perder Porque comprendes y le entiendes que lo que hago no es malo Y que lo que hago lo hago para defender Yo te dije que hablé claro a lo que me he dedicado Y tu respondiste te puedo entender Hoy han pasado los años, seguimos aferrados al amor Todo va corriendo al cielo Entre bazookas y rosado adiós Viviendo una vida peligrosa pero hermosa también Es un amor tan enfermo como el cielo en el infierno Venenoso pero bueno a la vez Es como si fuera un santo con mente de malandro Soy maligno y para el amor soy un rey Porque aunque yo ande en medio del peligro Tú sigues conmigo aunque sepas que maté Y así sigo trabajando Desde día y noche operando El único que sé hacer y lo hago bien Soy mafioso enamorado con el amor blindado Te amo tanto Siempre te cuidaré